Hola, hola Cáncer, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mis queridos hermanitos y hermanitas del signo de Cáncer. Espero os encontréis genial, soy Maribel, os doy la bienvenida a Cáncer un día más, mis amores, a este vuestro canal Aparo Alma Gitana. Bueno, estamos aquí con una de las representaciones de mi querida Salomé. Vamos a llevar a cabo esas lecturas, esas predicciones a través de la llama de la vela y con esos mensajes que a través de la canalización me ya me irá pasando, también Sara, bueno, y el resto de mis guías, por supuesto, no hay que decir, tienen. Entonces, con la bendición para todos nosotros, para vosotros y para mí de Dios, nuestro Padre Celestial, y la bendición de vuestro guía para vosotros y la bendición de todos mis guías para mí, que me acompañan, siempre a mi derecha, vamos a comenzar. No, sin antes darte las gracias, mi queridísimo, queridísima Cáncer, por los likes, por las visualizaciones que me regaláis en todos y cada uno de mis vídeos. Gracias por compartirlos y por ese vuestro cariño. Es recíproco, ¿eh? Os quiero muchísimo Cáncer y os estoy tremendamente agradecida. Antes de comenzar, gracias también a los antiguos suscriptores, muchísimas gracias y bienvenidos a todos los nuevos, a quienes aún no lo estéis, os invito a suscribiros gratis y sin que te tengas que comprometer a nada. Eso es importantísimo, como también el que actives campanita en cada vídeo que veas en este tu canal. Y activando campanita, clicas en la opción que indica todas, para que te puedan llegar todos los vídeos, todo el contenido que yo subo a diario, no te pierdas nada. Son lecturas muy generales, por ello tomas solo lo que te resuene y lo amoldas y aplicas a tu situación. Lo que no, suéltalo, libéralo o déjaselo al universo. Son lecturas atemporales, a tiempo divino. No tienen una fecha de caducidad. Dicho todo esto, vamos a comenzar. Comenzamos, pero te recuerdo que sigue en pie la promoción especial de ese regalazo de minutos que yo estoy haciendo a todas las personas que llaméis a mi gabinete, a la gabinete tarot, alma gitana, para esas dudas que tú quieres salir de ellas, para esa consulta personalizada, privada, con tu nombre y con tu fecha, solo tienes que llamar a cualquiera de los teléfonos que tienes en pantalla. Y es salir rápidamente, de manera inmediata, de todas esas situaciones dudosas, de todas esas incertidumbres e inquietudes. Es hablar con el mejor equipo de profesionales y personas muy sinceras que te van a estar hablando con la total verdad. Tú tomarás los minutos que quieras para tu consulta y aparte en ese mismo instante se te estarán aplicando los minutos que yo te regalo. Comprobarás que tu consulta se convierte en un segundo, en una consulta más extensa, más larga. Elige el profesional de preferencia que tú quieras y bueno, recordarte que en mi equipo están las 24 horas del día, de lunes a domingo y todo el año porque hay tres turnos, de ocho horas cada uno, el de noche, el de mañana y el de tarde. Vamos a comenzar. Lo primero que me está diciendo mi querida Salo. Dice que está habiendo aquí muchos asuntos para gran parte de los cánceres de situación que tiene que ver con temas emocionales, con asuntos emocionales, me dice ella. Dice que utilicéis esa vuestra inteligencia más sutil que tenéis los cánceres. Vais a tener muy desarrollada vuestra intuición cáncer, dice Salomé, dice Sara, hasta el punto de que vas a mirar a una persona que tengas frente a ti o al lado tuyo, dice ella, y puedas ver en el interior de esa persona situaciones, problemas que le estén sucediendo o lo que esa persona pueda estar pensando. Dice, aquí llega esa maravillosa intuición reveladora para gran parte de los cánceres. Dice, todos ellos son muy buenos y muy buenas las personas del signo de cáncer, por eso van a ser apreciados y apreciadas, por esa su maravillosa bondad. Aquí va a haber una traición que se va a descubrir. Hay mentiras que has descubierto yo, vas a estar descubriendo cáncer. Hay personas que tejen alguna traición en la sombra para ti. Otros u otras vais a tener que resolver problemas de tipo familiar, ya sea por una herencia o por lo que quiera que sea. Dice, yo les recomiendo a los cánceres que desconfíen de su entorno más cercano, porque me van a traicionar. Os vais a tocar algunos de vosotros cánceres vosotras con una persona en vuestro camino, ya sea hombre, ya sea mujer. En otros de los casos vas a encontrar esa solución que tanto estás buscando y que tanto necesitas. En otros de los casos no por una persona, sino si a lo mejor a través de un libro que tú te pongas a leer. Otros u otras a través de una conversación, en otros casos a través de un sueño. Y vais a comprender muchos de vuestros problemas, que ahora mismo no entendéis. Dice también Salomé que vais a tener muchos de vosotros la gran ocasión de estar recibiendo conocimientos que necesitáis de recibir por parte de vuestros mayores, si estáis en alguna religión o si solamente trabajáis o os interesa solamente lo que tiene que ver con el mundo espiritual, sin religión alguna, cada uno de vosotros sabréis. Pero dice vais a estar recibiendo conocimientos de personas mayores, no mayores en edad precisamente, sino de mayores, de personas que ya llevan años en la escuela de la vida, en la escuela del mundo esotérico, que ya llevan años con la práctica, que son espiritistas, que son grandes medios, que es lo mismo. Y personas que te pueden brindar grandes enseñanzas, todo eso es lo que ella está viendo. Dice que no tenéis que preocuparos, que algunos de vosotros estáis muy nerviosos, muy nerviosas. Dice que no se preocupen los cánceres, yo les veo que se les presenta en su vida una gran y maravillosa oportunidad. No tienen que darle tantas vueltas a su cabecita. Y tienen que ocuparse de disfrutar más la vida, de vivir más el momento del aquí y el ahora. Yo también puedo visualizar que van a estar especialmente protegidos, fuertemente protegidos. Veo un cambio para muchos de los cánceres, para gran parte de ellos, un cambio muy drástico, un cambio muy radical, un cambio que puede ser un cambio de casa, de pueblo, de ciudad, inclusive de país, en algunos de los casos. Sigo viendo, puedo ver la llama de la vela y puedo ver como espíritu esa traición. Aquí hay una traición que te tienen preparado, que te la van a estar preparando cáncer. Cuidaros mucho de vuestros enemigos y contrarios. Porque tenéis varios, no es uno ni dos. Son personas muy impacientes, los cáncer. Hay una situación que ya llevan esperando un tiempo para acá, o esa noticia de ese enamorado del pasado, o esa noticia de un dinero, o de ese dinero que te deben, o ese empleo, cada uno de ellos sabrán. Eso que están esperando, sea una situación o sean varias, va a llegar en el momento en que les tenga que llegar, a tiempo divino, ni antes ni después. Que dejen todo, que caiga a su caer. Aquí hay una persona, no dos personas. Pueden ser dos mujeres, pueden ser dos hombres, en otro de los casos visualizo una mujer y un hombre. que son personas que se cubren, que se cubren con una gran máscara, y bueno, les hacen ver que son sus amistades, les hacen ver que los aprecian de verdad. Es mentira. Es mentira. Yo les veo lágrimas próximamente, porque se van a enterar, van a estar descubriendo esa traición. Y les va a doler muchísimo, porque esa traición, para algunos de ellos, es una persona que ellos estiman mucho. Los cánceres son personas muy entregadas, muy entregados a sus amistades. Y es algo que les va a doler muchísimo, porque es una persona que además, ni ellos mismos, se lo esperan. Vais a ganar energía. Veo aumento para vuestras energías. Tu energía aumenta a la velocidad del viento. La solución que muchos de los cánceres buscan en su vida, o a su problema, o a sus problemas, si tienen varios, yo puedo decirles, que prácticamente están, o van a estar muy pronto, al alcance de sus manos. Lo van a poder resolver, lo van a poder solucionar. Veo también, el empiece, el comienzo, de un nuevo ciclo romántico, para algunos de los cánceres. Por lo tanto, se le van a disparar las emociones. Se lo dice esta gitana. Se acordarán de mí. Algunos, algunas, ya hablan con esa persona, lo conozcan en persona, o no lo conozcan en persona, porque a lo mejor están hablando con una persona que está lejos, que está en otro pueblo, en un pueblo lejano, o en una ciudad lejana, o en otro país. Pero ya saben de quién se trata, porque hablan mucho con esa persona. En otros de los casos, sí conocen ya a esa persona, y en otros de los casos, está a punto de entrar en sus vidas. Entonces ellos lo que tienen que hacer es no pensar que esta persona también les va a hacer lo mismo que les han hecho otras u otros. No todo el mundo es igual. Tienen que pensar en que tienen que dejar cosas negativas atrás y ponerse para lo positivo. Yo les veo también sanación a muchos de los cánceres, sanación espiritual, en otros de los casos, sanación relacionada con la salud. Así que cada uno de ellos sabrá lo que tiene que ver con ellos. La buena estrella, la buena fortuna y la buena prosperidad los espera a los cánceres a la vuelta de la esquina. Así que que no se sofoquen, que no sigan sufriendo, porque veo grandes soluciones para ellos. Y decirles que la suerte, la suerte, la buena suerte, la buena aventura, la buena estrella, también está de su lado en este momento. En el fondo, aunque estén pasando por los problemas que estén pasando, son personas, incluso, los cáncer, disculpadme el cáncer que tengo, los cáncer más jóvenes, personas más jóvenes de cáncer, que aunque tengan 20 o 30 años, pero son personas con un gran alto, grado alto, quise decir, de madurez. Son personas muy maduras, personas muy realistas, que se acerran a la realidad. En el fondo, gran parte de ellos gozan de una gran salud y de una buena vitalidad, mucha fuerza y mucho equilibrio mental también. Y mucho equilibrio mental también. Puede que aquí tengan, les venga una riña, una discusión fuerte, un conflicto por tema de dinero, por tema de intereses económicos. Algunos de los cánceres tienen un daño echado. Un daño echado, yo me estoy refiriendo de brujería. Pero insisto y sigo viendo en la llama de la vela y lo que sigo viendo. Es un momento muy pero que muy positivo para todos y todas las personas del signo de cáncer en el amor. Muy pero que muy positivo. Algunos de ellos el mal le tiene por su cabeza porque le dan muchísimas vueltas a su cabecita. Algunos de ellos, yo tengo para decirles, algunos de los cánceres, algunas han acudido a un lugar donde se practica la santería, la religión de de la hocha y les han recomendado la persona que los ha registrado les ha recomendado que tenían que coronarse santo y no lo han hecho. Y yo como espíritu estoy viendo que esta situación a las personas que esto les esté cuadrando que esto verdaderamente cuando ese santero o ese balalao quien los haya mirado se lo ha dicho es porque así ha salido en el registro y lo necesitan. Pero bueno, cada uno sabe lo que tiene que hacer con su vida y con sus cosas pero es lo que yo estoy viendo. Y a las personas de cáncer que esto les resuene pues sabrán que esto es así. Hay un espíritu para algunos es de un hombre para otros es de una mujer no es familiar es un ego de ellos de su cuadro espiritual los protege muchísimo. Es un espíritu con mucha fuerza. Yo para gran parte de ellos veo que es un africano no pueden coincidir el sueño hay un grupo de personas de cáncer que no pueden coincidir el sueño ni de una manera ni de la otra. Mucha intranquilidad mucha ansiedad mucho nerviosismo muchas dar vueltas a la cabeza. muchos de ellos de ellas son personas muy sensuales son muy sensuales y en el amor les encanta tener dominado o dominado a su pareja tremendamente sensuales que bonito vuelvo a repetirles que el mal a muchos de ellos les viene por su propia cabeza y lo repito no quiero ser pesada para que esto quede bien zanjado y se queden bien enterados ya para finalizar tengo que decirles que viene una gran superación de problemas de tipo judicial bueno vamos a ver vamos a sacar con este precioso tarot para cáncer en sol, luna ascendente o venus unos poquitos mensajes para cáncer todo aquello que cáncer necesita saber lo van a decir a través de este fantástico tarot para cáncer próximos días de manera rápida e inmediata sol, luna ascendente o venus comunicación comunicaciones algo que de algo respecto a una situación de un dinero de poco dinero que tú lo estás pasando mal un dinero que te deben comunicación también para otros u otras de vosotros vienen comunicaciones respecto a una persona que se ha ido que te ha dejado ahí solo, sola en el frío como es de 5 de oro se ha ido se va a estar comunicando contigo así que si crees si te parecía imposible aquí te dicen que así va a ser ¿vale? mira la primera en la frente como se suele decir ahí lo tienes mira como está llorando por las esquinas si se marchó y te dejó por otra persona le han hecho lo mismo esta persona yo veo visualizo y me dice mi Salomé está apagando un karma el karma está haciendo acto de presencia en su vida mira te traicionó o lo han traicionado o lo han clavado esas tres espadas también en su corazón metafóricamente hablando persona con muchas energías de agua su ascendente en agua en cáncer en piscis o en escorcio tenga el signo que tenga a ver que nos dice esta reina de espadas puede que una mujer se comunique contigo si estás en búsqueda de empleo y te esté proponiendo algo que te haga a pesar la idea de que si coges ese puesto de trabajo te vas a tener que marchar fuera vas a tener que viajar aquí vienen noticias muy buenas noticias de trabajo noticias también de dinero algunos algunas puede que estéis pasando por un periodo de reposo de convalescencia te vas a activar muy pronto aquí vienen grandes bendiciones nos dice el sumo quien te derrotó o quien ha querido derrotarte ahora va a ser él o ella el derrotado la derrotada para ti viene una gran estabilidad reina de oros viene una gran estabilidad en la economía laboral tanto si tienes negocio como si trabajas por cuenta ajena mucha estabilidad pero dice la sacerdotisa mantente callado callada cáncer la carta que os representa a vosotros entre otras parte de la luna y del carro mantente callado callada utiliza tu sabiduría que la tienes porque lo que aquí te viene y ahora el derrotado o los derrotados van a ser tus enemigos aquí se presentan situaciones por la vida rápida caballo de espadas muy buenas para ti en tu vida mira y tú tienes como este mago maravilloso todas esas herramientas en tus manos sobre tu mesa para hacer y deshacer lo que a ti te dé la gana si haces un ritual se te va a dar te va a funcionar y lo que tú quieras conseguir tienes el mago te está poniendo ahí todas las herramientas el elemento aire el elemento agua el elemento tierra y el elemento fuego tú tienes la magia aquí viene un empleo muy pronto aquí también hay situaciones de médicos se está yendo al médico pero con soluciones muy buenas para ti viene abundancia cáncer mira reina de copas representa a ti como signo de agua le damos una más y ya se acabó no hay que sacar más tres de copas lo veis la celebración tú seas chico o chica con la reina de copas mira salió cartas tan maravillosas con las que cerramos cáncer el mago reina de copas seas chico o chica son tus energías de cáncer de signo de agua los reflejos son preciosas pero ves y algo muy bueno que llega a ti a la botella que vas a estar celebrando con tus seres queridos con tu pareja con tu gente tres de copas esa sanación esos buenos resultados médicos ese que te indiquen que te has aprobado tú te has sacado la diplomatura de ese máster o de esa carrera o de ese oficio o de ese curso que tú has estado haciendo de lo que sea pero celebras con el éxito coronado cáncer amores hemos llegado al final de vuestro vídeo si te ha gustado yo te invito a que me regales ese like ese dedito para arriba ese me gusta que viene siendo lo mismo y a que compartas este vídeo y todos los que tú veas aquí en el canal ya sabes una consulta tú quieres una consulta tú quieres salir de todas esas dudas e incertidumbres llama ya mi gabinete a tarot alma gitana dependiendo del país donde te encuentres a un número u otro perdón de los que tienes tengo el aire acondicionado porque aquí en España estamos asfixiados de calor de verdad 45-46 grados en muchas ciudades y tenemos que tener el aire acondicionado las 24 horas entonces estar respirando el aire frío imaginaos y hablando pues mira pero bueno no pasa nada entonces lo que te decía corazón tú seleccionas el tiempo que quieras para tu consulta y rapidito en ese mismo instante mis coordinadores te estarán aplicando esa bonificación esos esos regalazos esos minutos y tu consulta pues será mucho más ampliada mucho más extensa ¿ok? disfruta ya de esos buenos profesionales lo mejorcito la creen de la creen la tengo yo en mi gabinete profesionales que están muy solicitados y los tengo yo afortunadamente en mi gabinete así que disfruta eh beneficiate de esos buenos profesionales de que te hagan una consulta donde te van a decir toda la verdad sin filtros sin mentiras sin rollos de ningún tipo se van a poner a tu disposición total e íntegramente ¿vale? con la verdad sin contarte ninguna historia para no dormir bueno dicho esto paso unos cuantos nombres Alba la portuguesa Mamel Lía Abigail Luna Caridad Bárbara Sandra Rosy Trinidad Aurora Trini Aura por otro lado Ada Saúl Samuel Miguel Ángel Jorge Jonathan Manolo Paco Miguel Antonio Jacobo Fran Roberto Salomón Oscar Lucas Casandra Esmeralda Anabel Anaís Osiris Lluvia Josefina Mari Carmen Blanca Nina Noa Libertad Antonella Davinia Zafiro Lo dejamos ahí Son muchísimos más Pero Me llevaría otra media hora más De vídeo Y bueno amores Ya solamente me queda haceros la advertencia De que os cuidéis de estafas Y de engaños ¿Vale? Porque yo ni hago consultas Ni hago trabajos espirituales A nadie Por lo tanto Si tú te encuentras en alguna red social Foto y nombre de mi canal Y por mucho que te digan Si, si Soy Maribel Mire, si Soy tal Magitana Cobro tanto Le hago un amarre Le hago un trabajo Le hago esto Le hago leída de cartas Le hago No soy yo Lo que van a hacer Es limpiarte el bolsillo Corazón Y estafarte Y no No debéis de permitirlo Cuidado Yo en todas mis redes sociales En Instagram Tomar nota En Instagram En Facebook En TikTok Soy Tarot Alma gitana Oficial El oficial detrás De Tarot Alma gitana No sigáis al personaje Que ya lo tengo denunciado De TikTok Que tiene la foto de mi canal Y el nombre de mi canal Y 72 vídeos Que me ha robado Literal De mi canal Y los tiene en la mierda de cuenta Que tiene en TikTok Ahí metidos Está haciendo pasar por mí No soy yo Me está plagiando Me está suplantando la identidad No le sigáis Sígueme a mí Que en TikTok Soy Tarot Alma gitana Oficial Vale Regístrate Sígueme A mí A Tarot Alma gitana Oficial Y el personaje Bueno pues Esperando A que la policía Siga haciendo Sus averiguaciones Pertinentes Y su trabajo Eso es todo Mis amores Os quiero cáncer Os envío éxitos Luz Y bendiciones Chao